Hola amigos suscriptores hoy hablaremos de la KTM Duque 200 creada por la marca austriaca KTM Sport Motor Seicol. Reconocida por sus motos de enduro y motocross que son un éxito en el race Dakar y en todo mundo. Claramente, las motos de KTM son muy reconocidas en el mundo, por su color típico anaranjado o por sus motos de motocross. Principalmente la Duque 200 es vendida en Japón, Tailandia, Singapur, Australia, India, Corea y países europeos. Y en Sudamérica, Colombia y en Argentina. La Duque 200 es más cara por su chasis deportivo. La cual tiene una gran apariencia, bonita y un gran diseño y se le nota su adrenalina que no muchas motos tienen. Tanto así cuando enciendes la moto el tablero te dice la frase real y tu race listo para correr. La Duque 200 está encima de un chasis multitubular de acero redondo, con 4 tiempos e inyección electrónica con su 200 centímetros cúbicos y con 26 caballos de fuerza. Y en su caja de 6 cambios. Y 125 kilogramos sin combustible. Características Silenciador. La Duque 200 trae un silenciador compacto de 3 cámaras ubicado en el centro gravitatorio de la motocicleta. En esta posición central hace que la masa y la maniobrabilidad se sincronicen. Este sistema permite una disminución del ruido como las emisiones. Motor. En sus argumentos KTM ha manifestado que su motor es de última generación y categoría. Y cuenta con una excelente eficiencia a comparación de las otras motocicletas similares a la Duque 200. Además su motor monocilíndrico fue hecho a base del motor de la Duque 125. Este motor tiene una refrigeración líquida y 4 tiempos lo que hace disminuir la emisión de gases a comparación de las motocicletas de 2 tiempos. Además sus pistones y válvulas mejoradas y nuevas tecnologías en este. Su nuevo diseño de escape hace parte del diseño de la moto. Lo que lo hace ser un motor silencioso y suave y muy eficiente. Frenos. Con un sistema nuevo. La Duque 200 cuenta con ABS que controla el efecto del potente frenado y suprime el antibloqueo de las ruedas. Con una pinza es un freno de 4 pistones de anclaje radial que gana en potencia de frenada. También por el mayor diámetro es los discos. Es 280 a 300 milímetros. El ABS es Bosch. Como siempre en las motos de KTM. Ruedas y neumáticos. Con un sistema nuevo. La Duque 200 cuenta con ABS que controla el efecto del potente frenado y suprime el antibloqueo de las ruedas. Con una pinza es un freno de 4 pistones de anclaje radial que gana en potencia de frenada. También por el mayor diámetro es los discos. Es 280 a 300 milímetros. El ABS es Bosch. Como siempre en las motos de KTM. El ABS, por supuesto puede desconectarse punto chasis. Con 9 KW. 26 caballos. Son un peso en vacío de solo 125 kilos. 276 libras. Que, destaca así por velocidad y ligereza. Su estructura de primera clase con chasis multitubular ligero fabricado con el contrastado saber hacer de KTM la convierten en una auténtica traga curvas. La agrupación de las masas a corta distancia del centro de gravedad optimiza la maniobrabilidad y la precisión en el vehículo. Punto inyección. Su sistema de inyección gracias a su diseño del motor y acomodado a él. Tiene una inyección electrónica de última generación y sus cambios de 6 velocidades escalonamiento cerrado. La fibra de su chasis y el rendimiento del motor tiene un bajo consumo de combustible y muy moderado. Además lo hace tener bajas emisiones. Depósito de combustible. El esbelto depósito de 10,5 L, 11,1 QT. De la Duke 200 ofrece al conductor no solo un ajuste de rodillas perfecto, sino que incluso en conducción deportiva gracias a su eficaz motor, garantiza una autonomía de muchos kilómetros. Instrumentación. La Duke 200 con la tradición que ha llevado KTM en sus tableros, lleva una gran calidad de instrumentación, con multifunción. Que informa muy exactamente el consumo de combustible y el tiempo de autonomía disponible, con personalización. Cuando la moto se prende inicia con la frase re-aditor-race. Las cosas que más atrae de la Duke es su tablero innovador. Esto ha sido todo amigos, espero que les haya sido de su agrado. Espero sus comentarios, suscríbete y dale like para recibir los nuevos vídeos. Gracias. Gracias.